¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Poco a poco, ¿por qué iniciamos con esa imagen? Y bueno, el programa que vamos a estar presentando el día de hoy es TICS en la Escuela Secundaria Tecnica número 39. Pero bueno, el día de hoy me acompaña la maestra Lorena, que bueno, voy a dejar que ella se presente. Y mucho gusto maestra, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Claro. Maestra, antes de empezar con eso de la TICS, ¿por qué no nos explica por qué iniciamos con el ratoncito que estamos aquí presentando? Bueno, que ven allá en pantalla. Es la personificación del ratón que utilizamos para el mouse, para desplazarnos dentro de la pantalla y hacer todas las maravillas que estos equipos nos permiten. Entonces, es un ser, un ente muy querido para todos mis alumnos, inclusive mi sello de trabajos. Tiene también un ratón. Exactamente. Entonces, ya es todo un tema. Sí, vean, hasta tiene su memoria rosita, todos sus utensilios perfectamente que identifica lo que es el laboratorio de las TICS. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar con el tema. Maestra, usted ya como ya nos mencionó, está a cargo de la promotoría de las TICS aquí en la Escuela Escolar de la TICS, que es número 39. Así es. ¿Cómo es que lleva a cabo esta promotoría aquí en la escuela? Pues, estoy muy contenta de tener el apoyo de todos los profesores de las asignaturas y de los laboratorios tecnológicos, porque yo llevo ya seis años en esta escuela, en el aula digital, y en el momento que me propusieron estar a cargo de la promotoría de TICS, pues pudimos trabajar de manera más ardua con todos los maestros, ayudándoles para apoyar todas las actividades que ellos llevan dentro de sus aulas, utilizando la computadora y las herramientas de comunicación, pues como un apoyo más, mucho más didáctico, mucho más entretenido para los muchachos. Nosotros tratamos en lo posible de buscar herramientas que podamos utilizar para aplicar en las actividades que ellos planean para sus alumnos en sus clases. Claro, y bueno, creo que también, como nos comentaba hace rato, no nada más los alumnos, sino también los maestros interactúan en esto de las TICS, ¿no? Sí, los maestros se han acercado ahora, siempre ha existido la confianza, pero ahora el acercamiento es mucho más común, porque ellos con todas las dudas que surgen, a veces no conocen la herramienta, pero se acercan y me dicen, por ejemplo, la maestra de electrónica, oye Lore, ¿cómo podemos hacer que los chicos elaboren un diagrama eléctrico o electrónico, cosas que no son mi especialidad? Pero juntos buscamos la herramienta y la encontramos y los chicos utilizan herramientas en las que van ya arrastrando los componentes, que es para ellos muchísimo más fácil y van creando, como si fuera un rompecabezas, ese diagrama que ellos estudiaron en su clase. Para diferentes materias tenemos estrategias, la maestra de geografía, por ejemplo, hemos visto que para sus planes y programas, el portal de Cuéntame de Inegi tiene mucha información ya que está muy precisa, muy acorde a lo que ellos necesitan estudiar, entonces ni siquiera tienen ellos que desarrollar nuevas aplicaciones, simplemente encontramos la que se ajuste a las necesidades que ellos tienen. Claro, y bueno, con cada herramienta que se le enseña, creo que los alumnos empiezan a dar, a hacer uso correcto de la tecnología, y a su vez también los maestros, porque ya pasó el tiempo en que eran las láminas, el papel bond, estar escribiendo, ahora ya con esto de la tecnología pueden usar diferentes herramientas, que imagino que aquí las aplican para poder hacer sus presentaciones mejor. Así es, hemos visto que han cambiado y ya ahora hacen sus exposiciones utilizando PowerPoint, precisamente tenemos un tema que hemos tratado con todos los grupos, que se llama presentaciones efectivas, donde les damos las bases o los lineamientos de lo que una lámina o diapositiva debe contener, poco texto, que sea simplemente una guía con imágenes de alta resolución y que estén de acuerdo al tema, pero que causen impacto, más que nada para llamar la atención de la audiencia y permitir que sean ellos como alumnos que presentan el tema, los que desarrollen y elaboren con su voz el tema que están desarrollando, en lugar de utilizar el copiar y pegar, que a veces se da, que es demasiada información y como en ocasiones decimos, más paja, ¿verdad? Claro, sigue así, bueno creo que sus presentaciones son de una mayor calidad, porque así también van desarrollando no nada más en este momento de la secundaria, sino en la prepa, en la universidad van a poder hacer sus presentaciones de una manera mucho mejor. Pero, ¿qué más temas les otorgan a los chicos aquí en la escuela secundaria para poder generar todo esto de las tiendas? Para nosotros ha sido muy importante buscar que los chicos, nuestros alumnos, desarrollen una cultura digital. Entonces, la estrategia ha sido que todos los grupos pasan dos horas por semana, dentro de su horario de laboratorios tecnológicos al laboratorio de cómputo o aula digital. Una semana nosotros presentamos un tema relacionado con la computación y la siguiente entran con sus profesores del laboratorio de tecnología a desarrollar alguna actividad. Entre los temas principales que hemos ya revisado durante este ciclo escolar está la historia de la computación, seguridad en el internet, que nos parece muy, muy importante, porque los chicos en ocasiones navegan sin estar conscientes de los riesgos que trae si ellos comentan sobre sus actividades diarias, sus datos privados, se exponen a situaciones que pueden meterlos en problemas. También hemos visto temas sobre Word, PowerPoint, como son gráficos, tablas, fórmulas en Excel. ¿Por qué? Porque estamos conscientes que los chicos para desempeñarse mejor requieren un manejo adecuado del office y de cultura general en computación. Por eso estamos trabajando en lo que se refiere a las bases de la cultura digital. Claro, y bueno, eso comentaba de la seguridad de la información, es muy importante porque ahora los chicos suben sus fotos, todo esto y saber qué poder publicar, también saber a qué sitios pueden entrar, porque ya no se sabe con esto del internet también, si estamos entrando a un sitio seguro, entonces también hay que enseñarles cómo poder usar estas tecnologías. Claro, nosotros también les comentamos todo el tiempo que no crean que por estar detrás de una computadora las acciones que ellos realizan son anónimas, no, que estén muy conscientes de que lo que ellos publican, lo que ellos si llegan a agredir de alguna manera, hacer algún tipo de bullying, hay manera de rastrearlo. O sea, que no se crean que porque están entrando con un apodo o con un nickname, no hay manera de saber qué son ellos. Que hay que ser muy respetuoso y muy cuidadoso, que las tecnologías de información y comunicación están ahí, son muy importantes, han facilitado mucho las comunicaciones, los estudios. Ellos tienen en sus manos un acervo que los que tenemos cierta edad tuvimos que acudir a bibliotecas y hacer muchas consultas, desplazarnos físicamente y no teníamos toda la información como ellos tienen con un clic, pero eso también requiere compromiso y requiere que ellos sean muy críticos, porque no todo lo que encuentran ahí tampoco es correcto, deben de discernir, deben, yo siempre les digo, de comparar y ver que las fuentes que están utilizando sean confiables, sean fidedignas. Sí, porque bueno, comentaba lo que es el típico copiar y pegar. Entonces creo que, bueno, a lo mejor podrán entregar la tarea y poder salir del problema en ese momento, pero creo que la calidad de su trabajo no va a ser el mismo siempre y cuando consulte de una manera verídica toda la información que quiere exponer hacia los demás y a su profesor para que vea, ok, mira, ok, traes esta información de tal autor, tal, tal, entonces claro, te saca la calificación que te mereces. Exactamente, para que se logren los aprendizajes esperados debe de haber siempre una reflexión, una revisión concienzuda de la información y eso es lo que estamos buscando con los muchachos, estamos utilizando trípticos en la mayoría de sus materias, elaboración de infografías, que no sean necesariamente trabajos que puedan realizarse simplemente con un copiar y pegar. Necesitamos sí que sepan buscar, sí que sepan detectar fuentes fidedignas, pero además que realicen ese proceso mental de la reflexión y la revisión de la información para que ellos puedan sacar conclusiones. Claro que sí, maestra, aparte de estas funciones que ya nos han comentado, ¿qué más realiza como promotoría de TIC? Como parte de la promotoría de TIC, estamos también acercándonos a los alumnos y estamos preguntándoles constantemente sus necesidades, que les gustaría realizar, desde talleres de fotografía digital, por ejemplo, les interesa mucho, periódicos estilo gaceta, que pudiéramos hacer como una gaceta digital, existen diversas inquietudes y bueno, estamos viendo la mejor manera de encaminarlas y de ponerlas en práctica, también les llama mucho la atención hacer blogs, algunos maestros ya estamos manejando blogs en los que ellos tienen sus actividades y los chicos pueden consultarlas y trabajarlas, en ocasiones con la maestra de matemáticas, por ejemplo, ella publica las actividades a través de su blog personal y los chicos entran al aula digital por las situaciones de que no todos tienen computadora en casa, siempre y entonces entran al aula digital, consultan el blog e hicieron una actividad muy interesante que les gustó sobre las torres de Hanói, que sigue siendo un tema matemático. Claro, es muy padre esto que están realizando y no nada más en esta escuela, sino también me encontraba en esta situación en la escuela que tuvimos la semana pasada, que también realizan esta misma actividad, el poder interactuar también usando el internet, como lo realizan aquí con blogs, para poder postear lo que son las tareas, las actividades que realizan y a su vez también ellos manejaban el correo electrónico para poder enviar sus trabajos y también les daban un cierto tiempo, ¿sabes qué? A tal hora tienes que enviar tu tarea o tu trabajo para poder realizar y esto también los hace de una manera un poco más responsables, porque así dicen, oh, tengo que entregar a tal hora mi tarea, si no, no me la van a calificar y a su vez utilizan la tecnología. Exactamente, es cambiar la forma en que se está realizando el proceso educativo, para ellos ya en este momento decirles, entregas un trabajo por escrito, a veces les parece muy aburrido, siempre dicen, se me olvidó el trabajo, es que no lo pude imprimir, pero si tú les pides que lo envíen por correo electrónico, como que ya no hay pretexto, porque siempre tienen el correo electrónico, como opción. Ya no va a haber el pretexto de, se la comió el perro, ahora sí ya… Es decir que todos usamos ese pretexto buenísimo, pero como que ya no aplica tanto. Entonces, están cambiando los tiempos, hay que tenerles confianza a los chicos, pero los chicos también tienen que hacer un ejercicio de compromiso, y de seriedad, y de cumplir, de cumplir, de una manera diferente, con su formación, con sus trabajos, las herramientas ya también son diferentes, a mí me tocó cargar muchos libros, muchos lápices, muchas plumas, ellos pues simplemente cargan una USB, una memoria USB, pero todavía tenemos algunos que de repente te dicen, maestra me prestas USB, porque se me olvidó la mía, bueno, se las prestas, pero también hay que tener claro que es su responsabilidad, porque es su material de trabajo en este momento. También, bueno, hace rato cuando estábamos platicando de lo que se realizaba aquí en la escuela secundaria, me comentaba que realizaban, bueno, ocupaban ciertas herramientas para poder interactuar también con los niños, de realizar sus crucigramas, su sopa de letras. Esa ha sido una herramienta que nos ha resultado muy útil con los profesores, porque ellos siguen planteando muchas actividades en todas las materias, creando crucigramas o sopas de letras, y los compañeros las hacían de manera manual, o utilizando Word y calculando los espacios, y ya hay muchas herramientas disponibles con las que tú simplemente pones las palabras, en el caso de una sopa de letras y te genera aleatoriamente, pues toda la red de letras para generarte el ejercicio, o si se trata de un crucigrama, pues tú pones las palabras, pones las guías que se llaman, que son las pistas, y lo genera y entonces ellos se han dado cuenta que es muchísimo más rápido desarrollar sus ejercicios. Y así los chicos también se interesan más, Sí, el siguiente paso también es pasarle estas herramientas a los chicos, porque ellos también de repente presentan actividades de ese tipo en sus materias. Claro, es muy muy interesante que les entreguen todas estas herramientas, que pueden ocupar día con día para realizar sus trabajos, o también los maestros pueden implementar nuevas herramientas con los chicos. Así es, en las últimas semanas hemos estado junto con el personal del turno vespertino, tomando un curso de programación en Scratch, que es un ambiente muy muy amigable, muy sencillo, también de tipo como rompecabezas, los chicos van arrastrando los comandos, las instrucciones, y van formando por bloques los programas que después se ejecutan, desde hacer figuras geométricas, hasta manejar arreglos, cosas bastante complejas, se pueden hacer siempre y cuando ellos tengan la imaginación de hacerlo. Entonces, esa va a ser una de nuestras siguientes actividades para introducirlos en la programación estructurada, y creo que va a ser de su interés y les va a facilitar también el proceso mental, el organizar, porque muchas veces saben qué quieren hacer, saben el objetivo que tienen, pero se les dificulta plantearse pasos, pasos, lo que sería un algoritmo, y con eso se puede tratar muy fácilmente, y creo que si tenemos ocasión en otras oportunidades, vamos a poder hablar de los resultados y cómo cambia eso, y creo que les va a generar mucha curiosidad en los muchachos, y eso es fundamental para que ellos quieran conocer más, y aprendan más, y tengan una mejor disposición. Y esto de las TICs es un tema bastante amplio, porque con toda la tecnología que nos está llegando día a día, creo que podemos aplicarla de una manera muy correcta, y ampliar tanto los maestros como los alumnos, el conocimiento que tenemos, pero como les mencionamos, de una manera correcta y responsable. Sí, es muy, muy, muy importante que los chicos hagan un uso correcto de las tecnologías, porque viven inmersos en ellas, viven rodeados, para ellos todo es digital, virtual, pero deben de estar muy claros de los riesgos que corren también. Claro que sí, y bueno, le quisiera preguntar, ¿cómo usted inició en esto de las TICs? ¿Cómo se introdujo? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cómo fue su inicio? Pues yo estudié la licenciatura en informática en la Universidad La Salle, en Benjamín Franklin, muy cerquita de la técnica 8, hace ya bastantes años. En mi último año de estudio, ya empecé a trabajar en la Escuela Secundaria Técnica número 16, a los que les guardo un infinito cariño. Un saludo. Después, un saludo para todos ellos. Después ya estuve en la Técnica 8, precisamente al lado de mi alma mater. Y después ya tengo seis años aquí en la Técnica 39, en todos lados he trabajado con mucho gusto, siempre he estado rodeada de profesores maravillosos, de alumnos empeñosos, dedicados. Y bueno, ha sido una experiencia muy grata y espero seguirlo haciendo por muchos años más. Qué bueno que ha sido una experiencia muy grata. Y bueno, antes de que se nos acabe el programa, ¿algún saludo que quiera enviar? Claro, un afectosísimo saludo al licenciado Manuel Salgado, tengo el gusto de conocerlo, al biólogo Morelos Reina, agradecerles a todo el personal de GES Media, que siempre me ha recibido en sus instalaciones y es un placer tenerlos en casa, ojalá vuelvan muy pronto. A mis alumnos, por supuesto, y a mis compañeros, que todos ellos han sido siempre un gran apoyo. No, muchísimas gracias también a ustedes por el recibimiento que hemos tenido aquí en la Escuela Segundaria Técnica número 39, que bueno, esperemos que no sea la única vez, estaremos regresando próximamente. Estaremos esperándolos con resultados. Claro que sí. Y bueno, por mi parte, y el momento sería todo en este programa de TICS, en la Técnica número 39, pero sin antes de irme, hacer el agradecimiento al licenciado Manuel Salgado, que nos da todas las facilidades para poder venir a todas las escuelas y poder hacer todo el trabajo, que bueno, presentar todo el trabajo que están elaborando aquí en las escuelas secundarias, ya sea en las TICS, en el aula digital, en los laboratorios. Y bueno, por mi parte sería todo. Les mando un gran saludo. Y bueno, estamos aquí en la Técnica número 39 y seguimos aquí con la programación desde la Técnica totalmente en vivo. Un saludo y hasta luego. Síguenos en The GES Media. HTTP 2. Diagonal, diagonal, degesmedia. DIN, DNS, punto TV. DE gleichos enero de Gastón. Distanar, de Craig Mitsubishi. Distanar, ustedes que salen al soit enär a兩 actudios del cielo, y en todas las escuelas celebres, dos puntos enero de costa poder, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!